Las aventuras del profesor Cuizón y de la Miss Cuitilla, solo en tu colibrí. Bueno, 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 cómo me gusta estar en el colibrí. Cuántos recuerdos, cuántos años, cuánto tiempo pasé yo en este colegio y cuántas cosas me enseñaron. Estoy muy contento, muy contento, porque han decidido que yo sea la mascota del colegio. ¿Quién me lo iba a decir? Pero me parece que no hay nadie. ¿Hay alguien ahí? Me parece que no hay nadie, me han dejado solo. Preguntaré otra vez. ¿Hay alguien ahí? Me pareció escuchar a algunos niños, pero estos chicos no deben haber desayunado muy bien. ¡Les oigo muy bajito! ¿Hay alguien ahí? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que escucho muchos niños y niñas! ¡Bienvenidos a vuestro colegio! ¡Bienvenidos a vuestro colibrí! Estoy seguro que todos sois muy buenos chicos y muy buenas chicas, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo es presentarme. ¿Queréis saber cómo me llamo? No os escucho. ¿Queréis saber cómo me llamo? Mi nombre es el profesor Cuizón. Cuizón, Cuizón, Cuizón. Un cuy que sabe un montón. ¿Queréis que venga algunos días a enseñaros palabras en inglés y también algunos buenos consejos? ¿Queréis? Muy bien, está bien. Le pediremos permiso a la directora Miss Patty para venir algunas veces. Pero tengo que tener mucho cuidado, amiguitos. Hay un gato que se llama Malote que quiere hacer conmigo su almuerzo. Si le veis, nunca le digáis dónde está este profesor Cuizón. Nunca se lo digáis, ¿eh? Me parece que huelo a gato. Sí, sí, huele a gato. No le digáis nada a Malote de que me habéis visto. Vuelvo después. No le digáis nada. Hola chicos. ¿Habéis visto a un cuy bien gordito que se llama Cuizón? Porque la verdad tengo mucha hambre. Yo soy el gato malote que mueve siempre el bigote. Y los chicos del colibrí son muy, muy buenos todos y muy obedientes. Y si ven al cuy me lo van a decir, ¿verdad? Para yo poder comérmelo entero. Bueno, bueno, voy a seguir buscando a ese cuizón para hacerme un parrillón. Si lo ven, me avisan, ¿eh, chicos? ¡Coste! Parece que no hay gatos en la costa, amiguitos. Pero tendremos que tener mucho cuidado con este malote. Chicos, chicos, tenéis que avisar al profesor Juan Carlos. He visto a Malote mirando la pecera y a los peces relamiéndose. En cualquier momento se come un pez. Bueno, chicos, ahora quiero daros algunos buenos consejos para ayudaros a ser los mejores alumnos y alumnas y tener muchos, muchos amigos. Obedecer siempre a vuestra mis. Ella os quiere un montón. Compartir vuestras cosas y nunca peguéis a un compañero. Eso está muy, muy feo. Pero siempre comer toda vuestra lonchera para haceros muy, muy grandes y lavar vuestras manitos antes de comer. ¿Lo vais a hacer todos? ¿De verdad? Bueno, muy bien. Yo cuando vuelva voy a premiar a los mejores de cada clase y para eso le preguntaré a vuestras mises y prometo de verdad traeros un regalo. Ahora os voy a enseñar dos palabras muy importantes pero en inglés. Serán nuestras primeras palabras. La primera es por favor que en inglés se dice please. A ver, a ver, repetir conmigo. Please. ¿Otra vez? Please. ¿Y una última vez? Please. Muy bien, ¿eh? Sois muy, muy inteligentes. La segunda palabra es una palabra muy importante. La palabra es gracias. En inglés se dice thank you. Repetir conmigo tres veces después de mí. A ver, thank you. Otra vez, thank you. Y por último, thank you. Muy, muy bien. Pero qué chicos más listos hay en el colibrí. Bueno, bueno, ya sabemos dos palabras en inglés que tenéis que practicar todos los días. No lo olvidéis. Bueno, amiguitos, creo que ha llegado el momento de marcharme de aquí. Creo que ese gato malote no tardará mucho en aparecer. Pero antes tengo una bonita sorpresa para vosotros. Quiero presentaros a mi mujercita la miscuitilla que es un poco chismosa pero que canta canciones muy bonitas y seguro que tendrá algo preparado para vosotros. Yo pronto volveré por aquí para premiar a los chicos que mejor se hayan portado en cada salón. Chicos y chicas, portaros bien y tendréis una bonita sorpresa del profesor Cuizón, Cuizón, Cuizón. Adiós, adiós, adiós. Hola, hola chicas, hola, hola chicos, hola, hola a todos, soy la miscuitilla. Hoy, ¿quiénes sois vosotros? Hola, hola chicos, hola, hola a todos. Hoy, 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 qué guapa que estoy, hoy, qué guapa que estoy, hoy, ay, qué linda que soy, qué guapa que soy, ay, qué guapa. Ay, ayer estuve de compras y os tengo que contar un montón de cosas. Ay, primero fui a la peluquería, después fui a la tienda a comprarme un traje nuevo porque me hacía falta... Cuitilla, Cuitilla, por favor, deja de chismosear y canta algo para los niños que los estás aburriendo de una vez. Ay, ay, sí mi amor, es que tengo tanto y tanto que contar. Ay, pero qué guapa que estoy, ay, qué guapa madre, qué guapa. Ay, con lo guapa que soy aquí metida en este tubo por culpa de ese gato malote, ay, qué gato más malote. Ay, con lo guapa que estoy no puedo salir de este tubo. Bueno, 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 vamos a cantar una canción bien bonita del elefante trompita. qué bonita. Venga, todos van a cantar conmigo, chicos, ¿eh? Todos cantan conmigo, ¿eh? Venga, vamos a ver. yo tengo un elefante que se llama trompita que vuelve en las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice... ¡Portate bien trompita! Si no te voy a hacer chas chas en la colita. ¿Sabes, mami? Prometo que voy a portarme bien. Eso es lo que me dices siempre, así que no lo olvides, recuerda el chas chas. ¿Y qué les parece si todos nos portamos bien y cantamos juntos esta canción? Yo tengo un elefante que se llama trompita, que mueve en las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice... ¡Portate bien trompita! Si no te voy a hacer chas chas en la colita. ¿Has visto mami? Ahora me estoy portando bien. Así debe ser trompita, como todos los chicos que cantaron esta canción. Ya saben chicos, pórtense muy bien, como dijo el profesor Cuizón, para tener su sorpresón. Adiós, adiós. Ay, pero hay que ver lo guapa y lo guapísima que soy, que guapa que soy, que guapa. Las aventuras del profesor Cuizón y de la Miss Cuitilla, solo en tu colibrí.